¿Dónde están las solteras, solteras? Las mujeres que no dependen de nadie Las que no tienen marido Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llorar No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hablen, ella paga su renta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llorar No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hablen, ella paga su renta Ella gana su cartera en Luis Putón Y busca la llave del maquinón Se para en el espejo un muguerón Esta noche se bate un vacilón Ella se pone de pie Llega al banco y busca un par de pesos y dice que hoy se va a beber No le para nada Y se pone de pie Llega al banco y busca un par de pesos y dice que hoy se va a beber Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llorar No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hablen, ella paga su renta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llorar No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hablen, ella paga su renta Esa mujer la anda bien monta, deja la disco y a su foca Los hombres le mandan de todo y ella lo devuelve pa' atrás Y las mujeres le dan calpeta, ella con la cartera repleta De cuarto y en su jipeta y es la que paga su culo y su teta Y las mujeres le dan calpeta, ella con la cartera repleta De cuarto y en su jipeta y es la que paga su culo y su teta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llorar No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hablen, ella paga su renta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llorar No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hablen, ella paga su renta woo, tú estás loco eh Sekreto, sicher, el famoso même-곡 DJ Samy, Lolo, Jerry Esto es dedicada para las mujeres independientes Las mujeres que no dependen de nadie Pa las solteras, mujeres con su cuarto coño Coño, Brasco, arroba, papá secreto.